Nuestro anillo de pájaros Y yo me lleno de lágrimas por mirarlo acabándose Y mis alas inválidas ya no quieren vivir Nada puede hacerse, se muere nuestro nido igual que yo La fuerza se ha marchado junto a Dios, dejándonos la muerte en un rincón Nada puede hacerse, dos ancianos cartón del corazón Y el último refugio a nuestro amor, lo llevas en tus alas y en tu dor Nuestro anillo de pájaros se diluye en mis lágrimas Solo tu niña mágica nos podrías salvar Te soñamos cuidándonos, con tus alas fantásticas Y al saber que olvidándonos, no es nada por llorar Nada puede hacerse, se muere nuestro nido igual que yo La fuerza se ha marchado junto a Dios, dejándonos la muerte en un rincón Nada puede hacerse, dos ancianos cartón del corazón Y el último refugio a nuestro amor, lo llevas en tus alas y en tu dor Nada puede hacerse, se muere nuestro nido igual que yo La fuerza se ha marchado junto a Dios, dejándonos la muerte en un rincón Nada puede hacerse, dos ancianos cartón del corazón Y el último refugio a nuestro amor, lo llevas en tus alas y en tu dor Y el último refugio a nuestro amor, lo llevas en tus alas y en tu dor